Es irracional lo que vemos realmente, y yo hoy por hoy, la asociación de deportistas que se han formado como tal, incluso Paula Mautino, que vieron conversar conmigo, van a hacer un manifiesto también. Nosotros como federación, el primer día, al tercer día que las chicas que se entraron al CAR y abandonaron el CAR, tuvimos que regresarlas a Huancayo, emitimos un comunicado de acuerdo a la prensa y a toda la comunidad atlética de lo que estaba sucediendo y que imploramos, por favor, que se autorice. Nosotros queremos que se autorice, yo como médico, yo soy emergenciólogo y tengo especialidad también en salud pública. Entonces yo estoy hablando con propiedad y respecto a ello, nosotros como federación lo primero que hicimos incluso es adquirir un equipo para hacer pruebas antigénicas. Y iban a entrar 300 atletas, totalmente de acuerdo, que hagan la cuarentena, pero los de alto rendimiento que también pasan su prueba de misopado antigénico, que incluso... Y que a veces ellos mismos las pagan en algunas disciplinas. Por supuesto, por supuesto. En el caso, eso sí, en los atletas de alto rendimiento sí lo cobertura el IPD. En los atletas de otras federaciones o clubes, cada uno tiene que pagar sus pruebas de detección de COVID. Lo que pasa es que existe nosotros, por ejemplo, en la planificación de bioseguridad con legado, se iban a usar carriles separados, no los mismos carriles. Son ocho carriles, carriles alternos, circulación de bioseguridad para la salida y entrada. Entonces, todo ello se ha venido realizando y se ha tenido en cuenta todo el tema de normas de bioseguridad, de acuerdo, para los atletas. Y no entendemos cómo yo hasta ahora prendo la televisión y todos los días veo a estos señores, disculpen, pero en un lugar cerrado, haciendo actividad deportiva, o en las calles corriendo mucha gente sin mascarilla, incluso sin el control que pueden tener los deportistas a nivel nacional, como lo tienen habitualmente de todos los atletas. Pero no hay concluencia. O sea, está claro que no existe, simplemente no existe la capacidad de raciocinio de que afuera sí, y los clasificados y los calificados con bioseguridad, no. ¿Dónde está esa capacidad? Totalmente incoherente. Carlos Univazo. ¿Cómo está, doctor Chirino? Es un gusto tenerlo en el programa. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta que de repente es prematura, pero que creo que se ajusta perfectamente a esta realidad penosa que estamos atravesando. Tenemos deportistas calificados que están clasificados a los Juegos Olímpicos. ¿Existe la posibilidad de que se tome la posición, y esto, como al parecer va a ocurrir, se mantiene, de tener una posición corporativa, de no presentarnos en los Juegos, o hay algún deportista de los ya calificados que tiene ya esa idea dándole vueltas en la cabeza, de que si no puede entrenar para defender a su país, para dejar la bandera bien en alto, si no le dan esa facilidad, es decir, ¿para qué voy a participar, a hacer el ridículo, mejor no voy? Bueno, no existe esa predisposición por el deportista. Tenemos en cuenta que para lograr hacer una marca olímpica, los atletas tienen un trabajo de años, de años, ¿de acuerdo? Y para ello hay una planificación para ello, un sacrificio realizado todo este tiempo, y un llevar la bandera peruana y el uniforme peruano con mucho orgullo por cada uno de los deportistas a nivel nacional. Y realmente esta situación sí impacta emocionalmente, y me lo dicen porque, ojo, estamos hablando de cuatro atletas clasificados ya, pero tenemos cuatro a cinco atletas que están a nada de hacer la marca. Estamos hablando de las pruebas de fondo y también de las pruebas de salto. Tenemos una Paola que en el ranking está en el puesto cincuenta y tanto y que necesita torneos en salto largo, nuestra récord nacional, y necesita torneos, y hoy por hoy vamos a solicitar, ni que se le ponga, incluso se le incluya en el programa Tokio 2020, o sea, el deportista que representa a un país nunca así esté roto va a querer siempre representar a su país. Tienen esa fuerza, esa fuerza mental para poder tenerla. Derrotarse nunca, ni decir, de abandonar tampoco, pero sí es desanimoso y de verdad es penoso tener estas restricciones que en otros países. Tenemos atletas que viajaron a Alemania, Nicole James me llamó hoy día y regresó a Alemania a entrenar, porque han cerrado, en Europa han cerrado, pero para deportistas no de alto rendimiento. Hoy por hoy solo los deportistas de alto rendimiento están entrenando en Europa y no hablamos de situaciones diferentes. Nadie está hablando ni es, no estamos siendo ajenos ni ciegos a la realidad que estamos viviendo como país, a la pandemia que estamos viviendo, pero la bioseguridad es importante y si existe ello, ¿por qué no dar? ¿Por qué no entendemos hasta ahora? Hay un grado de mezquindad que es inexplicable. Carlos Univazo, algo más. En la última conversación que tuvimos aquí, escuchamos que había una especie de arrepechaje que se iba a realizar precisamente en Lima que podía clasificar a dos deportistas más, pero dadas las circunstancias, ese arrepechaje no creo que se llegue a realizar. ¿Cómo queda ese asunto? A ver, nosotros tenemos un informe del programa Maratón donde tenemos cuatro atletas con posibilidades de ser de marca olímpica y para ello necesitábamos ver la opción de que puedan competir en una maratón en un circuito rápido. Dadas las circunstancias de ello, salir a Europa, yo hice la previsión analizando la situación que vivíamos en ese momento de inmunización que no la teníamos, era necesario sí o sí tener un plan B. Nuestro plan B ha sido en todo momento realizar una maratón nacional dentro de nuestro circuito de cronograma nacional en un circuito rápido. Nosotros estamos trabajando para ello. Nosotros, yo tengo la fe que en el mes de marzo-abril ya tengamos una caída y una apertura. Nosotros encontramos de fase 3 a fase 4 para poder hacer torneos nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos nosotros haciendo un levantamiento de la ruta y a la vez una acreditación de la ruta. Hemos comunicado a Consulatel también, Yegor Atleti, que vamos a acreditar la ruta y dejar la ruta acreditada y certificada para que los atletas puedan hacer la marca mínima y el torneo lo haríamos en el mes de abril a finales de abril. Estamos trabajando para ello, lo tenemos realizado y si no, si por A o B las circunstancias no se permitan en el mes de abril por un tema de cuarentena, de pandemia, que sea caótico, tenemos la propuesta de hacer todos los años una maratón internacional, que no la tenemos, a pesar de que somos potencia a nivel internacional en maratón, no tenemos una maratón oficial de la federación. Entonces, ya nosotros le hemos planificado como nueva gestión una maratón internacional todos los años porque van a venir muchos. Y es más, nos manifestaron de Boratleti y de Consulatle que si nosotros hacemos la maratón en abril van a venir atletas internacionales a querer hacer la marca. Tenemos hasta mayo para que hagan la marca de maratón. Entonces, la oportunidad se la vamos a dar como federación. Nosotros estamos trabajando para ello, estamos acreditando una ruta rápida que no sería la de la Avenida Arequipa, sino sería en la Costa Verde y nos permitiría hacer que cuatro atletas más y Nes Melchor, por ejemplo, es una de las que competiría en ese torneo. Muy bien, doctor. Si pueden avisarle cuando hagan esas maratones, aunque sea para que corran cuatro cuadras a la ministra de Salud y a la presidenta del Consejo de Ministros, para que entiendan más o menos de qué se trata este tema. Cuatro cuadras nomás que corran. A ver si logran invitarlas. Eduardo Combes, te escucha el presidente de la Federación Peruana de Atletismo. Doctor Chirinas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con nosotros. Más allá de las molestias que todos nosotros conocemos, usted que tiene comunicación directa con nuestros atletas ya clasificados, ¿le han dicho alguna otra molestia de lo que están pasando o la expectativa del viaje hacia Tokio? Sí, la preocupación que tenemos ahora con los atletas es que nosotros y los atletas tenían una planificación. Recuerdan, hablamos de torneos en Portugal, torneos en Europa, en Coruña, tanto para la marcha como para la maratón. De acuerdo, torneos en los cuales incluso nuestros atletas también de pista y campo van a salir a Europa. Queremos que Paola viaje a España y a Italia a torneos. Lo que nos preocupa, sí, es ver la forma en que ellas puedan viajar, porque estos torneos están planificados para el mes de marzo, abril y mayo. Entonces, sí nos preocupa que puedan ellas salir. ¿Qué queremos? Por ejemplo, sería ideal inmunizar a aquellos atletas que están ya clasificados a Tokio, inmunizar a aquellos atletas que son de alto rendimiento que están próximos a la marca, que después no escapan. En atletismo no son más de 10. Si hablamos a nivel nacional, pues no creo que nos afecte ni afecte en nada el tema de inmunizaciones, pero sí podríamos ya inmunizar y eso sería realmente un pasaporte para poder viajar a Europa de nuestros atletas clasificados. Ustedes saben, en Colombia, el año pasado, cuando se inició la cuarentena, Colombia estaba entrenando en Portugal con todo su equipo completo olímpico. Entonces, si queremos ser grandes, tenemos que pensar en grandes y actuar como grandes y entrenar y vernos como grandes. En el momento que nosotros mismos tengamos esa filosofía de trabajo, vamos a llegar lejos. Pero siempre, siempre, de la mano y del apoyo, en este caso, de la situación en el Estado, somos conscientes, no somos ajenos ni responsables. Ojo, que nos vayan a calificar de irresponsables, que un médico salga a decir que cómo... No, señores. Estoy consciente de que tenemos que hacer cuarentena, pero ¿cómo se puede hacer una cuarentena, señores? Si aperturaron, siguen aperturados todavía, están aperturados centros comerciales, o sea, lugares de aglomeración. Allí existía aglomeración. En espacios había... Además, doctor, en los mismos parques hay personal trainer con grupos de niños, de chicos que no son de competencia, que no están con máscara y, sin embargo, los deportistas que hacen las cosas bien. Eso es lo que no me entra en la cabeza, Eduardo Combe, que a los que hacen las cosas bien los castigan. Es como si la ideología venciera y dijera, no, los que hacen méritos mejor hay que achatarlos, hay que aplanarlos para que todos seamos iguales que nadie haga méritos. Eduardo Combe, la pregunta para Javier Chirino. Sí, la pregunta justamente era el tema del viaje a Tokio, no, perdón, de la vacuna. Eso que usted ha dicho es solamente una idea o ya es una propuesta real para que al menos los cuatro clasificados sean inmunizados. A ver, la propuesta, la propuesta está, yo creo que se debe inmunizar a todos los clasificados a Tokio, a todos. Hablo en general por el atletismo y todas las federaciones, pero también hay un borderline con atletas que están a punto de hacer la marca y están mapeados. El programa Tokio 2020 los tiene mapeados. Inmunizar nos va a ayudar a que puedan continuar su entrenamiento sin afectar ni contagiar ni llevar virus, que continúen con su cuarentena a la vez, que puedan viajar a torneos internacionales que se necesitan porque sí se están haciendo. Entonces, solamente se trata de tener una visión más amplia. Estamos teniendo una visión solamente económica como país. Nos estamos olvidando del deporte, que es la esencia y como lo decía en mi anterior entrevistado, es que la salud mental está en juego. Por eso se permite. Totalmente de acuerdo. Nadie discute que tengan que salir una hora. De acuerdo, pero los atletas de alto rendimiento no lo pueden hacer y encima inmunizados. ¿Cuánto le afecta al ministerio el número de vacunas que pueden tener los atletas de alto rendimiento? No va a acceder a 100 o 150, creo yo. ¿De acuerdo? Entonces, solamente se trata de previsión y de planificación. Gracias.